Vamos a prepararnos para el fin de semana, porque no sé si tienes pensado planes o no ya que hacer. Hombre, yo quiero ir a la playa porque ya empieza la temperatura idónea y hay que ponerse un poquito moreno. Tú estás muy blanco, ¿eh, Manu? Yo estoy muy blanco. Sí. Hay que ponerse moreno y sin marcas, porque hoy te voy a ofrecer las 5 mejores playas nudistas de la comunidad valenciana. Me encanta, vámonos. ¿Alguna vez ha sido alguna? Hombre, yo suelo ir siempre a una. Yo de momento no, pero todo es probar. Vamos a conocer las 5 playas nudistas de la comunidad valenciana y empezamos en una muy cerquita, en la playa del Saler, en Valencia. A 5 kilómetros a los que podemos disfrutar de una zona de playa especialmente pensada para poder estar sin ropa. Una playa no textil en la que poder disfrutar del sol, de la arena y del mar de la manera más natural, además, al lado de la ciudad y con esa extensión dunar. Y también ese parque de la albufera, del que podemos disfrutar desde esta playa del Saler. Pero no es la única de la que podremos disfrutar de manera nudista. Más playas en las que podremos estar, como es el caso de la playa del Dosel, en cuyera otra playa cercana a la ciudad y en la que podemos disfrutar de un espacio no textil. En la playa del Dosel, que además es bandera azul y que se encuentra también en el Parque Natural de la Albufera. Además, en Alicante, playa de los Saladares, otro punto también importante para estar ahí. O la playa de Casablanca, en la Almenara, sin duda, punto Silvia, que podemos ya consultar en la web de 7talavalencia.com y en la que disfrutar de un día de sol de lo más natural.